Luis Miguel fue grabado mientras estaba de antro en Miami, rodeado de mujeres que no perdían oportunidad de acercarse a él y bailarle cerca. Ya fueron publicados varios videos en los que El Sol no se preocupa de que lo estén captando las cámaras. Tras el lanzamiento de Luis Miguel, la serie, el cantante se ha relajado un poco más y se ha mostrado más cercano al público, que ahora ya conoce mejor su historia. El Sol fue a la fiesta que Alejandro Basteri dio por su cumpleaños, en un antro exclusivo. El público ha conocido un poco más el peso que el Pichita tiene en la vida del Sol, y tiene mucho sentido que el cantante esté tan alegre de acompañar a su hermano. En uno de los videos se escucha a la chica del bikini azul, y por un momento la fiesta parece ser más para Luis Miguel que para Alejandro. Comita presume cuerpo y la comparan con Lin Mei y la fiesta resultó no ser solo para Alejandro sino también para Molly Gould, la corista que ha acompañado al Sol en los últimos meses y que ahora parece ser su inseparable. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!